Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Le quería comentar algo. Dígame, dígame. Fíjese de que estaba realizando en las tablas que usted ingresó, eso es el tipo de referencia. Estaba intentando realizar como que la suma con la función del igual, la suma, y ahí se abre como que tipo el paréntesis, algo así, y no me permitió. Y lo tiene ahí a la mano para verlo. Sí. Vamos. No me... y ahorita ni me deja. Ah, ya. Ya, ahí está. Es que estaba... no, este no es. Estaba viendo... tipo así como este. Va, entonces es que estaba haciendo este, que era este igual a por el precio unitario. Y le daba mil quiniendas, y entonces acá solamente lo arrastraba. Y esa es la referencia relativa. Pero fíjese de que acá está... bueno, no, no era este. La relativa es esta. La referencia... esta, si no la entiendo, la verdad. Vaya. Ahora, si puede maximizarla, por favor. Ok, ahí estamos. Vaya, ahora, vámonos en la primera. En la primera, que es la que vamos a trabajar. Vaya, vamos a... Vaya. Ajá, acá. Va, empezamos. Ese es igual. Y hacemos lo que ya anteriormente había hecho usted. Unidades por precio unitario. Unidad por precio unitario. Vaya, ahí va a dar el total, ¿verdad? Ahí va a dar el total. El total que son... ¿Qué? Como mil quinientos, creo. Ese es el total que da. Tres mil quinientos y la fe. Ahí está, tres mil quinientos quince. Vaya. Entremos nuevamente en la fórmula. Doble clic. Y acá le pongo... No, 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 todavía no. No. Porque eso lo está multiplicando para sacar el total. Ahora, eso que tiene ahí, después, tiene que restarle nuevamente la multiplicación de eso, pero por el descuento. Para que... Vamos a ver si se entiende mejor. Así, váyase al final de ahí. Y multiplíquelo por el siete por ciento. Ahí no. Ajá. Ahí abajo, el siete por... No, no. Ah, pero no. Tendría que hacerle por. Ajá. Y acá. Sí. Y le doy tap o enter. Es que no me acuerdo que elijo de que uno... Ahí es enter. Ahí es enter. Vaya. Ese valor que está ahí nos representa el descuento. Ese solo es el descuento. Ese valor que está ahí. Ahora, ese descuento hay que... Ese valor hay que restárselo dos mil quinientos quince, ¿verdad? Entremos nuevamente. Doble clip. Ajá. Y ahora, todo eso que está ahí nos dio nada más el valor de descuento, ¿sí? Ajá. ¿Eres aquí menos? No. No puede darle el menos ahí porque estaría restándole un valor menor a un valor mayor. Ajá. Entonces, tiene que posicionarse al principio. Ajá. Acá. Exacto. Y nuevamente multiplicar unidad por precio unitario. Voy a hacerle como igual a... Nuevamente, haga referencia. Haga referencia a eso. Ajá. Cinco por... Ajá. Y ahora sí, pone el menos. Ajá. Porque hoy... Aquí... Eso que está ahí, esos dos... Lo que está antes del menos son mil quinientos quince lo que le da. Y lo que está después son doscientos sesenta y la feria, ¿verdad? Entonces, por eso tiene que estar primero. Porque ese es un valor mayor y después hay que restarle un valor menor. Y no a un valor menor, restarle un valor mayor. Vaya. ¿Cuánto nos da ahí? Con enter o con tab. Siempre enter. Siempre tab. Es que el tab y el tab y el doble clic solo cuando utiliza función. Solo cuando utiliza función. Vaya. Ese es el total, ¿verdad? Ah, pero si usted arrastra la fórmula ahí, va a dar valores. Pero no son los valores que corresponden. Porque va cambiando, ¿verdad? ¿Ve? Cada vez... Ay. Ay, señor hombre. Del skate. Del skate. Va. Solo denle doble clic. Y después le va dando skate. Para que vaya viendo. Ajá. Pásese el otro skate. Y vaya del otro. Y mira, ahí va bajando, ¿ves? Pero para que sea una referencia absoluta, tengo que estarle con el F4. Sí. Pero nos vamos a ir a la primera para que desde ahí vamos a arrastrarla, ¿verdad? Ya aquí tengo que abrirla, va. Sí, sí. ¿A dónde tendría que aplicar la referencia absoluta? ¿Cuál es la celda que vio que está cambiando y la que queremos que quede fija? A ver, a ver. Ay, no es lo que quiero ver. A ver, yo vi que es la A13, que es la... Entonces aquí le tengo que poner acá el tinto de doble. Ahí le pone... No, tiene que ser en sí. Lo que tiene que hacerle es a la fila. Pero podemos, en este caso, no hay ningún problema. Podemos ponérselo a la celda completa. Podemos hacer aquí el tinto. No importa dónde esté. Solo denle F4. Ay. Solo ahí. No, es que ahí no se mueva. Solo denle F4. La tecla de F4. Ajá, ya le dije. No. Es que su tecla de C está como segunda opción. Busque la tecla de FN y después le da F4. Es que fíjense que... Voy a ver si aquí tengo mi teclado normal porque fíjense de que... Vale, le doy acá y le doy sobre acá. Sí, primero por si se lo dice en la teléfono. El de F4. Voy a ver si me lo permite porque fíjense de que función F4. No. Es que la tecla sostenida FN. Ajá. El de F4. Tecla sostenida F4. No, es que está mal. Confiero a este teclado. No sé, está bien raro. Y si le pone, por ejemplo, ahí... Quiero ver, hagamos otra prueba. Del escape. Vaya. Del F2. Con función F2. Rebe de las dos maneras. A ver cuál es... Si una de esas no funciona. Vaya. Ahí, ¿qué le dio? Solo F2. Ajá. Va, entonces no necesita la FN. Vaya. Entonces ahí déle F4. Ah, para poder hacer... Le doy... ¿Qué? No, 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 no. Si ahí estaba ya. Sobre la volada esta. Y F4. Ajá. Ahí está. Y ahí está. Y ahí está. Ya sería la... Ahí está la referencia absoluta. Entonces acuérdese que su teclado no es... Las teclas de función están como segunda opción, sino que como primaria. Entonces no necesitan la tecla FN. No, ahí no... Pero no. Ahí no le va a servir de nada porque no se la aplicó. Le dio escape. Ah. Vaya, le doy acá y le doy sobre la cosa esa y le doy F4. Sí. Ah. Uy. Vaya. Hoy solo arrancela. Pero dele enter. No le vaya a dar escape porque de nada le va a servir lo que está haciendo. Vaya, hoy sí, arrancela. Vaya, ahora vaya a ver alguna de esas. Así como le hice anteriormente, darle doble clic. Vaya, mire, hoy sí, del escape. Ahí sí tiene que darle escape, ¿verdad? Para que no quede ahí. Ajá. Y ahí está. Es que me he puesto a ver videos así porque no le comprendía con respecto a eso. Ahora estaba viendo... Quiero ver acá. Ajá. Con respecto a la referencia relativa. Ajá. Ay, ya son las 7 y 6. A ver si ya ingresaron todo. Ajá. Pero dígame. Vaya, es que fíjense que estaba viendo esta. Ahora voy a utilizar el normal. Es que estaba viendo asterisco. El... Vaya, ahí en ese caso es donde le digo que debe de utilizar o el tab o el doble clic. Cuando va a utilizar una función. Ah, ya. Y ahí sí no tiene que darle enter porque el enter no le sirve. Y entonces aquí le doy acá. Ya le selecciona todo. Cierra la función. ¿Cómo la cierro? Paréntesis. Siempre todas las funciones se abren con el paréntesis y se cierran con el paréntesis. Automáticamente un paréntesis normal, así. ¿Cómo un paréntesis normal? Lo que pasa es que cuando yo le coloqué la cosa esa, asterisco, suma, me apareció automáticamente el... Asterisco, suma. Paréntesis. O sea, asterisco. Igual, suma. Yo estoy tratando de comprender lo que me está diciendo. Igual, suma, tab. Entonces me apareció el paréntesis. Es que para abrirlo sí se abre. Cuando usted le da o doble clic o le da el tabulador. Ahí sí se abre automáticamente. Y se posiciona ya para el primer argumento. Pero para cerrarlo sí usted tiene que cerrarlo. Y aquí siempre sería el tab que... No, ya estuvo. Ya terminó la suma. Pero para arrastrarla al otro lado. Sí. Para arrastrarla acá. Pero termine la edición. Acá le doy con tabs. No. Siempre. Acuérdense, el tab solo es para activar la función. Ahí cuando usted ya termina la edición de lo que vaya a hacer, ¿qué es lo que tiene que hacer para terminar la acción? Enter. Es que me da no sé qué cosa con el Enter y el tab. Pero ya entendí que cuando yo voy a iniciar una función, igual a suma, le tengo que hacer tab. Y para poder cerrarla o finalizarla, solamente le doy Enter. Ahí está. Entonces acá... O sea, sí. Usted le da cualquier operación que vaya a hacer, le da Enter. Pero recuerde que las funciones hay que cerrarlas. Hay que cerrar con el paréntesis. Pero para activar la función, para no estarlo haciendo usted manualmente, usted solo le da doble clic o le da tabulador. Para activarla. Después le hace todo y ya para terminar, cierra la función, pone el paréntesis y después le da Enter. Cuando le da Enter, usted termina la edición. Y acá es casi... Ahí es ya una referencia absoluta. Porque ahí lo que tiene que hacer usted es hacer referencia a la celda donde está ya el IVA para poderlo aplicar. Vaya, empecemos con lo mismo que hizo anteriormente. Ahí está. Cabo. Ajá. Sumo lo que está acá. Ok. Lo cierro. Vaya, pero como hoy vamos a hacer otra... Ajá, pero falta hacer otra operación ahí, ¿verdad? Porque hay que aplicarle la multiplicación para aplicarle el 13%. Entonces, ahí multiplica. Ajá. Por. Ajá. Pero no sé si tengo el... Tiene que darle... Tiene que hacer referencia a la celda. ¿Dónde está el IVA? En la M. Ajá. Ah, pues ahí. No, 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 dele... No, de un solo. Váyase con el mouse y dele clic donde está eso. Ajá. Vaya, o ya apliquéle la referencia absoluta. Creo que... F4. Ajá, vale. Antes de acostarse me hace una plana, oye, de cien veces. Vaya, está bien. Y aquí... Vaya, para terminar, ¿qué hace? Enter. Exacto. Y hoy sí ya lo puede copiar. Y ya después lo de acá. Y ahí se va. ¡Au! Ay, no. Me maté este día, fíjese. No le creo. Viendo... Pero es que quizá él estaba... O sea, usted le estaba dando Enter para abrir la función. Ajá. Sí, yo creo que sí. Ajá. Es que lo que pasa es que estaba trabajando y estaba dejando de trabajar un ratito y veía un video. Y después... Bueno, este video, porque no lo había... No lograba verlo. Pero como... Pero como me acuerdo que decía que tenía que utilizar Tab. Pero yo pensé que el Tab se tendría que hacer en una... En la referencia. En una que... No, en la simple. Pero no sabía que era también en la referencia. Es que el Tab y el doble clic solo es para activar la función. La relativa referencia. Es que ahí no importa lo que esté. O sea, siempre que vaya a ser función, siempre tiene que ponerle el Tab o el doble clic. O sea, ya sea que usted utilice suma, que utilice promedio, que utilice cualquier otra función. Todas las funciones las habilita con o Tab o doble clic. Enter no. Enter no, porque Enter no le hace nada. Aquí solamente para hacer... El Enter solamente para cerrar la... Para terminar la edición de la celda. Ah. Ajá. Cualquier cosa que usted esté poniendo en la celda para terminarla, Enter. Y con eso queda ya hecha la edición. Ah, ya. Ay, gracias. Bueno, ya sabes. Me sentía perdida. Bueno, dejo de compartir ahorita. Ok, gracias. Bueno, vamos a ver. Aquí sí ya están todos. Creo que sí, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que nos toca ver este día. Vamos a ver acá. Lo voy a compartir. Son los formatos condicionales. Ya que esto... Aprovechamos de una sola vez para resolver algún problema que tenía ahí, Carlita. Ya vimos más o menos nuevamente retomando un poco lo que estuvimos trabajando el día de ayer. Pero igual me gustaría saber si todavía hay alguna duda con eso para que pudiéramos repasarlo. O entramos ya en materia al tema de este día. Ustedes me dicen. Licenciado, en este caso que usted lo ha hecho, en lo que acabamos de ver de las referencias, lo siento bien fácil. Ajá. Vamos a ver. Tiene ahí a la mano el archivo, el que estuvimos trabajando ayer, para ver si lo hacemos nuevamente con usted. Gracias. Lo encontró. Bueno, lo que está buscando voy a pasarles de una sola vez el archivo con el que vamos a trabajar después. Vamos a ver. ¿Dónde estamos? Ahorita se los voy a compartir. Ok. Vaya, revísenme por favor si ahí está. Si lo pueden descargar y de una sola vez que lo abran. Y ya vamos a trabajar en eso, en lo que está trabajando ahí, abriendo el archivo a Ani. ¿Lo encontró? El archivo. ¿Quién me perdió? Hola, hola, Ani. Se me fue. Bueno, ahí vemos cuando llega. Entonces, vamos a ver si trabajamos acá con los formatos condicionales, que es lo que nos toca para este día. Vamos a ver. ¿Quiénes de ustedes ya han trabajado con un formato condicional? Quiero saber cuántos de ustedes ya lo han hecho. No, yo no. Ejemplo para acordarnos. Va. ¿Qué son los formatos condicionales? Vamos a ver si con eso se acuerdan. Los formatos condicionales. ¿Ustedes se acuerdan cuando les he estado diciendo? Miren, ¿cuáles son las opciones que tenemos para entrar al formato de celda? Y el formato de celda es cuando venimos acá, de las diferentes maneras que les he enseñado. Uno se puede venir acá, le da aquí, ya le aparece el formato condicional, o, perdón, un formato de celda, formato de celda. O se puede venir acá, donde está, aquí en la inferior derecha, ahí está el formato de celda. O le damos doble, perdón, un menú contextual, formato de celda. Todo eso es el formato de celda. Entonces, esos mismos formatos nosotros los podemos aplicar a un cuadro siempre y cuando se cumplan los criterios o las condiciones que nosotros queremos establecer. Por ejemplo, vamos a ver, si yo tengo acá estos, este cuadro de vendedores, usted dice, yo quisiera saber ahí cuántos son los vendedores, por ejemplo, que han tenido ventas de más de 5 mil dólares. Pero usted no quiere venir a estarlo haciendo uno por uno, ¿verdad? De estar revisando y pongo acá, quiero ver este, a este, le voy a poner rojo acá, este también, este, 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 lo voy a poner rojo y este también. Entonces, no vamos a estar haciendo, acuérdense que ahorita lo estamos haciendo con una, con una, con un cuadro pequeño que no necesitamos tanto. Ahí, pero cuando ustedes tienen un cuadro mucho más grande, entonces, usted quiere verlo de forma visual, o sea, quiere, y no quiere hacer filtros también, porque esa es la otra que usted puede implementar filtros, que de hecho, más adelante vamos a ver filtros. Pero usted quiere verlo acá, visualmente quiere ver cuáles son los vendedores. Entonces, pensemos, pensemos que aquí donde dice, vendedor 1, 12, ¿cuánto está el 15? Entonces, todos esos son los nombres de los vendedores. Entonces, queremos ver, ah, Juan Pérez, ¿cuánto vendió? Vendió más de, de 5 mil. Ah, este, Manuel Antonio vendió también. Entonces, eso es lo que quiere ver. Entonces, para eso, hacemos lo siguiente. Vamos a ver. Vamos primero a seleccionar, me voy a ir de la, de la otra parte, la más fácil, para después ir entrando a lo demás. Voy a, aquí, a ver primero dónde están. Siempre en la pestaña Inicio, pero en el grupo de estilos. Aquí está el formato condicional, en esta parte de acá. Ya este, el formato condicional, ahí nos dice qué exactamente son los formatos en base a condiciones que yo voy a poner, o criterios, o como usted quiera llamar. Y tenemos estas opciones. Reglas para resaltar celda, y aquí voy a decir, si es mayor que, es menor que, entre, igual, texto que contiene. Estas ya están predeterminadas. Ya les voy a explicar eso. Luego está la otra, reglas para valores superiores o inferiores. Y aquí también podemos decir, 10 superiores, porcentaje de valores superiores, y ahí están todas esas opciones. Tenemos barra de datos también, para que le aplique un color de acuerdo a lo que se tiene ahí. Y escala de color, también la podemos aplicar. Conjunto de íconos, que son todos estos que están acá. Y luego tenemos estas tres que están de último, que son nueva regla, borrar y administrar. Que quizás es la que más vamos a utilizar, o que ustedes pueden utilizar para sacar el provecho. Porque ya son personalizados, ya no están estas que vienen siendo las, las que vienen por defecto. Entonces, aquí con estas nosotros las personalizamos. Pero me voy a ir por las más básicas ahorita. Pongamos que, aquí voy a poner, de criterio. El total sea mayor a 5.000. Ese es el criterio que estoy estableciendo ahorita, miren. Tengo una pregunta. Dígame. Este archivo no lo ha mandado, ¿verdad? Sí, ya lo mandé. Este. Vean, ya lo tienen, ¿verdad? Yo sí les pregunté si lo tenían. Sí. ¿Cuándo mando? Ahorita lo acabo de mandar. Ahorita lo acabo de enviar. Ajá. Ok, ahorita reviso, gracias. A ver, sí, verdad, ahí están. Vamos a ver. Va, ok. Creo que sí, ya los tienen todos. Va, entonces, este es el criterio que vamos a utilizar, que sea mayor a 5.000. Entonces, vamos a ver. Primero, seleccionamos las celdas en donde queremos que se aplique ese formato. Acá estoy, desde acá, desde el primer valor que tengo, el vendedor 1, hasta el último valor del vendedor número 15. Ok. Me voy a formato condicional, me voy a formato condicional y vamos a utilizar los primeros, los que les digo, que ya vienen por defecto. Dice, reglas para resaltar celda, y esta es la que vamos a utilizar, la que dice es mayor que, porque esa es la opción que hemos puesto, el criterio. Ahora, entonces, fíjense, aquí le ponemos mayor que cuánto, vamos a ponerle que sea de 5.000. Ahí digitamos 5.000 y me dice las opciones que tengo, relleno rojo claro con texto rojo oscuro, relleno amarillo con texto amarillo oscuro, relleno verde con texto. Ahí están todas las opciones que se tienen, miren. Aquí están. O si usted quiere personalizarlo, entonces se va a un formato personalizado y ya lo cambia. Pero como ahorita lo estamos haciendo de una forma así, rápido, ahí cualquiera de estas escogemos. Le damos a aceptar y veamos. Miren, aquí me pone ya. Todos estos valores que me ha puesto el formato son los que cumplen el criterio, cual que sea mayor a 5.000. Entonces, en vez de estar ahí uno por uno viendo y poniéndole eso, ya el formato condicional lo aplica. Nuevamente, como ya les he explicado antes, esto nosotros lo hacemos con un cuadro pequeño, así en micro, ¿verdad? Pero ya en la realidad es otro. Ya ustedes pueden manejar cuadros mucho más extensos. Ya no van a ser decenas, sino que cientos, miles de registros. Entonces, no van a ir uno por uno haciendo eso. Por eso es que se puede aplicar ese tipo de formato condicional. No le va a afectar en nada el valor que tiene. No le va a afectar nada la operación que haya hecho. No le cambia nada la fórmula. Lo único que hace es colocar un formato de acuerdo a la condición que usted aplique. Pues sí, ¿se entiende esto? ¿Se va entendiendo que eso es el formato condicional? Sí. Me dicen si se me ha quedado algo. ¿Ese formato condicional se refiere a que la condición es que sea mayor a 5.000 o si en caso selecciona alguna opción de menor a 5.000? No, que sea mayor a 5.000. Que sea mayor que 5.000. Porque ese es el criterio que establecemos. Ya seleccionado. Ajá, vaya. Cambiemos el criterio. Pongámosle. Vaya, como usted dice. Pongámosle hoy menor. Todo se basa en el criterio que nosotros pongamos. Vamos a poner que sea menor a... Cambiémosle aquí a 4.000. Fíjense, ese es el criterio ahora, menor que 4.000. No importa que ya esté aplicado eso. Seleccionamos acá nuevamente. Formato condicional. Primero, reglas para resaltar. Y ahora sería menor que, ¿verdad? Le decimos menor que, aquí colocamos, 4.000. Y aquí están lo que nosotros podemos escoger. ¿Cuál es el que queremos? ¿Qué criterio queremos? Relleno, vamos a poner otro que sea diferente. Este, ver, le doy a aceptar y ahí me aplico. Ahí está. Y si se fijan, aquí están aplicados dos reglas, dos formatos. Ve, aquí tenemos el de mayor a 5.000, que ya lo habíamos puesto anteriormente. Y el de menor a 4.000. Por eso es que me aparecen estas dos en verde. Y de estas dos, todas estas que me aparecen con otro formato. Si en una de estas, por ejemplo, cambiara. Vamos a ver, pongámosle que este va a ser 806. Vaya, miren, ahí me cambió. Y entonces ya me puso, no me pone formato porque no aplica. Cambiémosle a este también el valor. Y ahí sí es menor de 4.000. Como es menor de 4.000, entonces me aplica ese formato que yo le he dado. Es en el caso que nos viniéramos desde acá. Hagamos otro. Vamos a ver. Vamos haciéndolo juntos. Seleccionen el mes 3. Aquí vamos a poner cualquier formato. Y cualquier condición. Vamos a ver, mes 3. Solo seleccionen los valores del mes 3. Nos vamos. Formato condicional. Vamos a aplicar. Vamos a ver. Vámonos al segundo ahora. El de acá donde dice reglas para valores superiores o inferiores. Aquí. Y les aparece todo esto. De hecho, aquí aparecen más reglas si quieren más. Pero vamos a utilizar este. Que dice los 10 superiores. Solo denle clic ahí. Y aquí nos dice, ve, 10. Porque eso es lo que nos aparece. 10. Entonces, ¿y qué formato queremos? Busquemos uno que no esté aplicado. Es amarillo, contexto amarillo, oscuro. Le damos a aceptar. Y ahí está. Estos son los 10 mayores valores que hay. Pero usted dice, bueno, yo no quiero 10. Yo lo que quiero son los 3 primeros valores mayores. Ok. Entonces, vamos nuevamente. Seleccionemos. Le vamos a dar formato condicional. Y le vamos a cambiar. Ya no van a ser 10. Sino que le queremos que sean 3. Decimos que 3 nada más. Y ahí está. Hoy me puso los 3 primeros. Con ese formato que le dimos. Le está dejando, vean. Aquí ya pusimos 2 formatos. Aquí hay 2. Que en la realidad, esto que acabamos de poner acá son reglas. Son reglas. Aquí hemos puesto 2. Y aquí hemos puesto 2 reglas. Hasta ahorita. Ya se va comprendiendo mejor. Pero cuando. En el mes. Perdón. En el mes 3. Colocó como. Mayor. Bueno, no. No le escuché. Los 10 mejores. Los 10 mejores. Pero mayor. No. Ahí no le pongo mayor. Otra vez. Vean. Lo voy a repetir acá. No tengo nada ahorita. No tengo nada. No he explicado nada. Selecciono. Selecciono todos estos. Yo quiero que me aparezcan. Vaya. No nos vayamos los 10. No vayamos los 3. Quiero que me aparezcan los 5 mejores. ¿Eso qué significa? Los valores. Los 5 valores más altos. Entonces. Formato condicional. Regla para valores superiores e inferiores. Y le voy a poner acá. 10 superiores. 10 superiores. No importa que yo quiera 5. Pero yo le voy a dar esto. Y después lo cambio. 10 superiores. Ahí me salvo. Aquí es donde lo voy a cambiar. Le voy a poner que sean 5. Entonces aquí ya solo vengo a buscar cuál es el formato que quiero dar. Estos 5 que está acá. Que me está indicando. Son los 5 valores mayores. Por eso me dice. Con rango superior. O sea. Son los que están en el top. Si usted dijera. Bueno. Quiero ver. Cuáles son los vendedores. De 10 vendedores. 15, 20 vendedores que tiene. Quiénes son los 5 que han vendido más. Entonces con eso lo puede aplicar usted. Para poder visualizar. ¿Sí? Y si yo acá. En esta misma selección. Vengo y le digo. Formato condicional. Limpieza. Otra vez de todo. Me va a aplicar otra regla. A esta que ya está existente. De la que estamos poniéndole aquí. Y se puede deshacer. Sí. Lo puede. Bueno. Yo lo deshice ahí con el control Z. Pero. Esto es para deshacer. Pero usted lo puede eliminar. Vamos a eso. Si usted quiere eliminarlo. Antes de eso. Le voy a explicar otro. Y después ya me paso a la parte esta. Donde ustedes quieren. El de eliminar. De modificar. Y todo eso. Me voy con el mes 2. Me voy con el mes 2. Formato. O vámonos ahí con el mes 2. Seleccionen todo eso del mes 2. Nuevamente. Formato condicional. Pero hoy vamos a utilizar. Una de estas otras opciones. Que están aquí. Barras de datos. Por ejemplo. Y aquí va a ver ustedes. Que tiene barras de datos. Degradado. O sólido. Cualquiera. Vamos a poner un degradado. Miren. Ahí les aparece esto. Esto es en base al valor mayor que tenemos. Así es como va. Haciendo. O coloreando. La barra. Según usted lo aplica. O como lo quiera acá. Del color que quiera. ¿Ve? Ahí lo va aplicando. Ese con degradado. Y otro. El de relleno sólido. Aparece así. Si ustedes se fijan acá. El valor mayor que tenemos. Es de 2.557. Por eso es el que tiene ahí todo. Que tiene hasta el tope. 2.557. Vale. Si andamos allá por la mitad. Son 1.250. Más o menos. ¿Va? 2.515. La feria. Y ahí ustedes van a ver que esta. Este es el que anda más o menos por la mitad. Porque este es el valor mayor. Eso es para cuando ustedes quieren directamente aplicar eso. Ok. Hoy sí. Ya les voy a explicar la otra parte. Y ahí aparecen otros. Aquí hay otros. Otras. Reglas. Estas son reglas para formato. Es que todas estas que están acá son reglas. Para aplicar un formato personalizado. Un formato condicional. Ok. Vale. El que me interesa entonces ahorita es trabajar con estas tres que están acá. Vamos a ver. Hagan un recuento ustedes. ¿Cuántas son las reglas que se han tocado en total? Que se han aplicado. ¿Cuántas reglas se han aplicado hasta ahorita? Cuatro. Cuatro. Aquí solo tengo. Yo solo tengo cuatro, ¿verdad? Ustedes puede ser que tengan las cinco. Porque como yo eliminé una. Puede ser que ustedes tengan cinco. Pero yo tengo cuatro. Aquí tengo dos acá. Tengo una acá. Y una acá. Son cuatro reglas las que hemos aplicado. Ok. Entonces vamos a lo siguiente. Fíjense primero. Y después ustedes lo hacen. Pero necesito que vean primero. Para que después no se me vayan a perder. Si yo estoy. Hemos utilizado estos tres. Estas tres columnas de datos. Para aplicar diferentes reglas. Si yo me posiciono acá. Si yo me posiciono acá afuera. Y le doy un formato condicional. Con la opción de administrar reglas. Porque quiero. Esa es de administrar. Es como modificar. Aquí vengo. Y le aparezco ahí. Y me dice que no hay nada. Ok. Voy a cerrar. Me voy a posicionar ahora. En este campo. En esta celda. Que está acá. Que está la parte de este último. Que aplicamos el formato. Le digo formato condicional. Administrar reglas. Tampoco no me aparece nada. Cierro. Me posiciono en este de acá. Que tiene este. Que es donde pusimos el de la barra. Este que está completo. Formato condicional. Administrar. Y vean. Ahí sí ya me aplicó. Y me aparece el formato. Cierro. Me voy a venir a una de acá. Que no tiene ningún tipo de formato. Formato condicional. Administrar. Y también me aparece. ¿Por qué? Porque acá estoy yo. Dentro de la selección. Que habíamos hecho al principio. ¿Se acuerdan? Hicimos la selección de todo esto. Entonces. Todas estas celdas. Incluye para ese formato. Porque aunque aquí. No tenga nada. Pero en el momento. En que se cumpla la condición. Entonces eso. Me va a cambiar. Por ejemplo este. Yo ni me acuerdo cuál es la condición. Ah. Los cinco mejores. Vaya. Vamos a poner. Le voy a poner. Fíjense bien. A este de 634. Le voy a poner. 3000. Ve. Me aplica esa. Y me elimina el anterior. Que estaba de último. Porque ya hay otro valor. Que es mayor. Que el que estaba anteriormente. ¿Sí vieron eso? Entonces. Cualquiera de estos datos. Que están acá. Al cambiar. O al variar. Se va a aplicar. Si es que cumple. El criterio. Que nosotros hemos establecido. En este caso. Como dijimos. Que eran mayor. Los cinco mayores. Entonces. Me toma siempre los cinco. ¿Cuál es el que está de último ahorita? Este. Que es 2246. Vamos a ver. Vamos a poner otro. Vamos a poner. 3200. Lo vamos a poner aquí. A este. 3200. Ya va a ver. Este se va a aplicar. Y este es el que va a desaparecer. Puede ser el menor. ¿Ve? Porque solo me está aplicando. Los cinco mayores. O los cinco superiores. Se va entendiendo ahí. Vuelvo nuevamente. Me posiciono fuera. En otras celdas. Cualquiera. Donde no hemos aplicado. Un formato condicional. Me voy a formato condicional. Administra regla. No me aparece nada. Pero. No significa que no puedo yo. Evitar las que ya estén. ¿Qué debo de hacer? Solamente. Venirme en la parte superior. Donde dice selección actual. Mostrar. Reglas de formato para. Selección actual. Dice ahí. Y la selección actual. ¿Cuál es? ¿Dónde estoy posicionado? Entonces vamos a cambiar este. Y le vamos a poner. Esta hoja. Miren. Cuando le puse esta hoja. Me aparecen los cuatro. Que están ya. Las cuatro reglas. Que se ha aplicado. Son las que están ahí. Ahí están todas. Entonces ya con esta. Ya puedo venir. Yo a hacer una edición. O puedo eliminarla. Así como me estaban consultando. Quiero eliminar. Por ejemplo. Esta es la barra de datos. Me posiciono acá. Le doy eliminar. Le tengo. Cuando hay. Vean. Y esta es otra cosa. Cuando nosotros modificamos. Cuando entramos a la opción. De modificar. Siempre vamos a tener la opción. De aplicar. Antes de salirnos. O sea. Antes de darle aceptar. Y salirnos. Le podemos darle aplicar. Con esto. Aplica. Los cambios que se han hecho. Y ya podemos nosotros verificar. Si está o no está funcionando. Según como nosotros queremos. Está funcionando bien. Entonces le damos a aceptar. Y ahí nos salimos. Se entiende la parte de la modificación. Y la eliminación. De. De las reglas. O hay todavía alguna duda con eso. Ustedes díganme. Que de ustedes. Dependo. Si hay algún en específico. Donde se hayan quedado. Que no entienden. Por qué. Lo vemos. Bueno. Hagamos la siguiente. Pues pasémonos a la otra. Aquí ya vamos cambiando un poquito. Solo una pregunta. Ajá. Dígame. Para borrarla. Solo le doy. Solo selecciono. ¿Verdad? Y le doy. Selecciona la regla. Y le da eliminar. Dentro de la opción. Estando dentro de la opción. ¿Verdad? Y le doy a aplicar. Ajá. Sí. Sí, ya. Gracias. Sí. Va. Perfecto. Ok. ¿Qué más? Ah. Vámonos a la siguiente hoja. Necesito que me digan, por favor, cuántos registros hay ahí. Vean cuántos registros son los que hay. Sí. ¿Cuál es el último registro que hay? ¿Hasta dónde llega? 1.725. Ok. Muy bien. Son 1.725 registros. Son 1.726, pero con el encabezado, ¿verdad? Entonces, acá, veamos. Nos dice aquí, aplicar formato condicional. ¿A qué le vamos a aplicar formato condicional? Dice que color azul y negrita es la fuente en la columna cantidades vendidas. ¿Dónde está cantidad de vendidas? Esto. A esta columna hay que aplicarse. A los datos que están acá. Pero, ¿cuál es la condición del criterio? Dice que solamente cuando las unidades vendidas sean mayores al promedio de la columna E. Hoy les voy a mostrar la otra parte. Vean. Primero, vamos a seleccionar todos los datos de esto, de las cantidades vendidas. Eso es lo primero que vamos a hacer. Entonces, acá, me voy a ir hasta la final. Voy a subir y selecciono nada más la parte esta. Una vez seleccionadas todas estas celdas, nos vamos a ir a formato condicional. Vamos a dejar esto que está acá al principio, que esto ya no quiero hacerlo por lo que viene por defecto, sino que yo quiero personalizar. Quiero hacer mi propia condición, mi propia regla. Entonces, nos vamos a ir acá a nueva regla. Pero primero necesito ver si ya seleccionaron ustedes. Seleccionen ahí todas las cantidades vendidas. Para los que no se acuerdan, de acá, para llegar al último registro, control sostenido y flechita para abajo. Va a llegar al último registro de esa tabla, de ese cuadro de datos. Para subir, control, shift sostenido, que va a ser para seleccionar, flechita para arriba, me va a seleccionar todo. Como no me interesa el encabezado, entonces, shift sostenido y le doy un clic para abajo a la flechita y ya solo me deja seleccionados los valores y me deja afuera el encabezado. Estamos. Vámonos a formato condicional. Nueva regla. Nueva. Aquí veo donde está abajo. Nueva regla. Y nos va a abrir este cuadro de diálogo. Miren todas las opciones que tenemos ahí en esta. Aplicar formato a todas las celdas según sus valores. Aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Aplicar formato únicamente a los valores con rango inferior o superior. Aplicar formato únicamente a los valores que estén por encima o por debajo del promedio. Aplicar formato únicamente a los valores únicos o duplicados y utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Todas estas que están desde acá hasta acá, todas estas, usted va a poder trabajar con algo que ya está ahí. Ya está establecido y solo es que usted vaya seleccionando cuál es el criterio. Esta última es ya aplicando una fórmula. Pero eso lo van a ver hasta el siguiente nivel. En el otro módulo van a ver nuevamente formato condicional, pero aplicando fórmulas. Porque aquí ya las cosas cambian. Ya es una personalización mayor. Ok, entonces, ya que estamos viendo acá y como nos está pidiendo que los valores sean arriba del promedio, aquí está esto. Aplicar formato únicamente a los valores que estén por encima o por debajo del promedio. Cambia acá esto y nos dice dar formato de valores que sean por encima de, debajo de, mayor o igual que, menor o igual, ahí están todos los demás. Y aquí le vamos a poner por encima, ¿verdad? Por encima de, porque queremos que esté más del promedio. Luego en la parte inferior, acá donde dice formato, entramos. ¿Qué es lo que nos están pidiendo acá? Pues voy a mover esto. Color azul y negrita la fuente. Ok, formato. Aquí tenemos el cuadro que es parecido, es similar al que nosotros sabemos y hemos utilizado siempre, que es el formato de celda. Solo que tenemos nada más cuatro pestañas. Nos quedamos aquí en fuente. Vamos a darle negrita, porque es lo que nos está pidiendo allá, que sea negrita. Y nos dice que sea color azul. Entonces vamos a venir a buscar a color. Busquemos el azul. Y aquí vamos a tener el, como se llama, el preview. ¿Cómo se vería? Le damos a aceptar. Le damos a aceptar. Y ahí nos marcó todas esas. Ahí tiene marcado. 19, lo voy a acercar más. Aquí está 19, 15, 17, 19. Ahí están todos esos. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que están por arriba del promedio? Para así seleccionemos todos esos datos y vean ahí abajo. Ahí dice promedio 12.30782609. Pero como acá no tenemos número entero, porque si tuviera, perdón, no tenemos decimales, sino que solo entero. Entonces me aparece 13. Desde 13, 14, 15 y todo para arriba. Si tuviéramos decimales, si tuviéramos, por ejemplo, un 12.31, desde ahí para arriba es que aparecería. Pero como todos son enteros, entonces solamente del valor 13 para allá es que cambia el color o cambia el formato que nosotros hemos escogido. ¿Se me quedó alguien? ¿O vamos ahí bien? Sí. Vaya, vamos a ver, Ani, ¿dónde se quedó? No sé si puede compartir usted la pantalla para ver cómo lo está haciendo. Y a ver si le ayuda ahí más fácil. ¿Cómo hago para compartir? Lo que pasa, pero está, tiene los dos, los dos, sí, ¿verdad? Los dos dispositivos tienen. Vaya, váyase ahí en la, ahí abajo, váyase donde está ahorita el cuadro de Zoom. Ahí ven todos los cuadritos de todo, ¿verdad? En la parte inferior tiene que aparecerle ahí una pantallita que está en verde que dice compartir pantalla o share screen. Ahí abajo. La presiono, pero no puedo. Tiene que darle la flechita que está a la par. Ahorita la estoy presionando. A la flechita que está a la par, perdón. Es una flechita que está para arriba. Si le da clic ahí. Sí. Ok, ¿qué le aparece? Tiene que aparecerle un cuadro donde dice screen o pantalla. Start, alt, 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 majeste. Que tiene que ponerle en el cuadrito verde y después cuando ya tenga toda la información, las pantallas así, tiene que seleccionar la que quiere compartir. Y así se le va a poder, le va a aparecer una opción que dice, como compartir o aceptar algo así. Ahí está ya, ya la puedo grabar. Hoy sí. Vaya, ahora dígame, espérenme, quiero ubicarme por dónde anda porque no sé por dónde anda. Mueva un poquito el cuadro ese a la izquierda. Ah, ya vi, hoy sí ya me dio, ya me di cuenta dónde está. Mueva ese cuadro, el de la regla de formato. Ahí. Sí, ahí está bien, solo que, vaya, vamos a ver. Ahí me imagino que ya está todo seleccionado. Sí. Vaya, ok, váyase entonces donde dice a aplicar formato únicamente valores que estén por encima o por debajo del promedio. Es la quinta. Un, dos, tres, no, la cuarta. La cuarta opción, esa. Ahí está bien, ¿verdad? Por encima de, ahora vámonos donde dice formato porque ahí es donde usted va a aplicar, ahí va a escoger el formato que quiere aplicar. Ajá. Ya estamos en fuente, entonces ahorita. Sí, sería. Me grita. Y hoy busqué el color que tiene que ser un color azul. No, bueno, si usted quiere le puede poner, si no. El color ahora. Ahorita. Azul. Aceptar. Debe aceptar nuevamente. Vaya, hoy posiciones ahí, es que tiene muy abierta ahí la, 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 la. Así la tiene usted, la ventana de la barra de fórmula. No, la barra de fórmula, te la veo bien grande. Va, ok, ahí estamos. Y usted, si se, solo que lo aplicó en otro lado. Se lo aplicó a precio unitario y era en cantidad. Y era en cantidad de vendidas. Pero ya entendí el proceso. Ya lo, ya lo aplicó, ¿verdad? Sí. Ahí estamos. Ya lo voy a hacer. Gracias. Con gusto. Y para salir, ¿cómo hago? Va allá donde dice dejar de compartir. Por ahí abajo aparece también en rojo. Si no, yo lo quito aquí, no hay problema. Sí, porque nunca he hecho eso. No hay problema. Gracias. Gracias. Ok, ya sabe. Vale, vamos con lo siguiente. Vamos a ver. Hoy me dice acá condicional de fechas. Vean. En esta condicional de fechas me dice relleno de color verde en la columna fecha. ¿Dónde está la columna fecha? Aquí está. Con fechas que estén entre las establecidas. O sea, lo que hay que poner ahí es que todas las celdas que estén entre estas dos fechas que están ahí me tiene que aparecer con el color verde. Entonces, vamos otra vez, posicionemos ahí en la columna de fecha, vamos hasta abajo, después seleccionamos todo, quitamos la selección del encabezado y ahí tenemos ya todas esas seleccionadas. Todas esas celdas. Ya están seleccionadas. ¿Están ahí? ¿Están ahí? Sí, o todavía alguien que no, no, no esté ahí, no, no haya llegado ahí. Vale, voy a pensar que ahí están ya. Nos vamos a formato condicional. Nueva regla. Hay que poner una nueva. Nos aparece ahí esto, ¿verdad? Y hoy a qué nos vamos a ir o a dónde nos vamos a ir. Vean. Aquí dice aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Las otras que están acá no me ayudan para lo que necesito. Entonces me voy a quedar en esta opción. Me dice valor de la celda, texto específico, fecha, celda en blanco, sin espacio en blanco, errores, sin errores. Me aparece fecha. Vamos a ver. Me voy a la opción de fechas y vamos a ver cuáles son los criterios que me aplican. Dice ayer, hoy, mañana, en los últimos siete días, semana pasada, esta semana, ta, 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 ta. No hay ninguna que me ayude. De hecho, no me aparece nada que me diga cómo personalizar la fecha. Entonces ahí no tengo opción para eso. No me ayuda nada. Vamos a ver qué otra opción tengo. Me voy a la primera que dice valor de la celda. Y vean, aquí tenemos entre, no está entre, igual a, no igual a. Esta sí me puede servir porque tengo entre. Entonces yo aquí sí le puedo especificar. Entonces nuevamente, primero aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Luego nos vamos acá y le vamos a decir en la primera que queda, valor de la celda. Luego también la primera que es entre. Y ahora le vamos a definir aquí las fechas. Las que serían uno del doce del veinte diecinueve. Y aquí me aparece B. Y esta es la primera fecha. Y cuál es la otra? Como es entre, entre esta y la otra que sería treinta de octubre del veinte veinte. Ya tengo establecidos los criterios. Aquí sí están los criterios como tal. Que me falta aplicar el formato. Entonces nos vamos a formato. Acá. Y nos abre esto. ¿Qué es lo que nos pide acá? Relleno. Entonces ya hoy fuente ya no me sirve, sino que nos vamos a pasar a la pestaña relleno. Buscamos ahí uno de los, si no hay ninguno que le guste, vamos a buscar otro. Bueno, aplicamos eso. Le damos a aceptar. Le damos a aceptar. Le damos a aceptar. Y ahí tiene que marcarle a usted todas esas fechas. Que son las fechas comprendidas entre el primero de diciembre del dos mil diecinueve y el treinta de octubre del dos mil veinte. Vean si les funcionó a ustedes. Sí, solo una pregunta. Para no seleccionar el título, ¿cómo hago? Ah, puede compartir usted. No, porque estoy en mi teléfono. Ah, vaya. Espérense, pues, entonces, permita. Vuelvo nuevamente. Me alcanza a ver ahí, ¿verdad? Sí. Vaya, ok. Digamos que yo quiero seleccionar este, el de vendedor. Lo primero que usted tiene que hacer es estar acá. No importa dónde, no importa dónde acá. Lo que necesitamos es irnos hasta el final, al último registro. ¿Cómo nos vamos al último registro? ¿Se acuerda de eso? Sí, con el control y... Y la flecha. Y el cursor para abajo. Ok, ya llegó hasta ahí. Ahora, ¿para seleccionar todo? Hacia arriba. Ajá. El cursor hacia arriba. El control y el cursor hacia arriba. No. Porque me va a llevar nada más otra vez hasta el primer registro. Necesito otra. Porque ese solo me mueve. Pero yo necesito seleccionar. ¿Cuál es la otra tecla que me sirve para seleccionar? El chip, perdón. Exacto. Control, Shift y cursor hacia arriba. Y se selecciona todo junto con el encabezado. Porque el encabezado es el último registro que está. Sí. Como yo quiero quitar ese encabezado, entonces ahora solo presiono Shift. Y una vez la flechita para abajo. Y ahí queda ya fuera el encabezado. Ya, ya lo hice aquí. Perfecto. Estoy presionando el control y el chip. Y volvía, volvía otra vez. Sí. Ha de seleccionar todo, ¿verdad? Sí. Bye. Ok. Gracias. Perfecto. Con gusto. Ok. Vamos a ver. Ahí estamos bien con esta. Vamos a la otra. A la siguiente. Aquí dice que hay que aplicar un formato condicional con relleno color amarillo a la columna Vendedor con el nombre Jorge. Bye. Necesito ver si ustedes me lo pueden hacer aquí. A esta celda. Perdón. A esta columna. En esta columna hay que buscar a todos los Jorge y tiene que aplicarle el formato. Vale. Traten de hacerlo ustedes. Me avisan cuando ya lo hayan hecho. Todos están haciendo siempre, ¿verdad? Las evaluaciones diarias. No se les olvide eso. Acuérdense que esta semana, o sea, el jueves, estaríamos terminando nuestra sección dos. Son cuatro secciones. Esta semana terminamos nuestra sección dos y tendrían el jueves que hacer lo que se conoce como el examen evaluación a mitad del curso. La evaluación de mitad de curso. Gracias. 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 No le ha salido nadie todavía. No le ha salido nadie todavía. Gracias. Gracias. ¿Qué pasó? ¿Cómo vamos? Yo ya lo hice. Más te quiero ver cómo le salió. ¿O puede compartir usted? Si puede compartir, mejor. Más te quiero ver cómo le salió. Todo, Jorge, ok. Vale. Haga mi favor, Adrenita. Dígame, ¿cómo lo aplicó usted? ¿Cómo fue que aplicó ese formato? Y vamos a ver de los otros que lo hayan hecho, si lo hicieron igual. Solo quiero ver la regla que usted puso. Sí, solo me fue a formato condicional. Bueno, solo seleccioné, bueno, sí, solo seleccioné la primera. Primera. Ok. Permíteme, si quieres lo vuelvo a hacer otra vez. No, ahí está, dele a administrar. Ahí, exacto. Sí, solo seleccioné la primera y, bueno, todo el rango y después le quité los símbolos de dólar. Y como solo queremos una regla, entonces, y solo que sean, Jorge, le puse igual y se pone entre comillas porque ya estamos utilizando un criterio. Y entonces, para darle color, solo le di amarillo. Ok. Por lo que veo, solo que usted lo aplicó dentro del personalizado porque usted puso una fórmula. Sí. Lo hizo utilizando fórmula, ¿verdad? Sí. Deja lo que estoy viendo, que usted utilizó fórmula. Necesito ver si hay alguien que lo hizo diferente a ella. Yo lo hice diferente. Vaya, como lo igual veía y Alejandro. Gracias, Adri. Vamos a ver, ¿quién de los dos puede compartir? De los que lo hicieron, pero lo hicieron diferente. Si gusta, comparto. Va, va, veamos, pues, algo. Veamos cómo le quedó. Gracias. Sí, veamos entonces, cómo quedó la regla, los criterios que estableció, cómo lo estableció. Me fui a formato condicional, nueva regla. Ok. En este caso le voy a poner, ajá. Le puse aplicar formatos únicamente a las celdas que contengan. Tengo texto específico, le puse corte, y luego le doy el formato color amarillo. Ok. Es diferente, es diferente a lo que había hecho Adriana. Ok. Bueno. Me imagino que hay alguien, tal vez, que lo hizo también diferente a eso. ¿Verdad? Que también se puede. Ya con eso habrían tres maneras de cómo hacerlo. ¿Cuáles son las diferencias? Mañana las vamos a ver. Porque hoy sí ya nos acabó la cora, entonces ya no tenemos para más. Entonces, guarden hasta donde han hecho ahorita y mañana lo revisamos. Si no lo terminaron, no se preocupen, pero por lo menos guarden para que no vayan a perder lo que ya habían hecho. Y mañana terminamos de ver eso. ¿Les parece? Gracias. Entonces, pasen feliz noche, cuídense. Nos vemos. Bye. Gracias.